Escuchar de boca del presidente del Tribunal de Cuenta de que efectivamente está radicada la denuncia y que hay una cantidad de irregularidades detectadas y encontradas en la municipalidad, evidentemente para nosotros marca una realidad que pensamos trasladarla a toda la comunidad. Nosotros ya nos hemos hecho de parte esa información y en el día de la fecha ya nos haremos del resto de la documentación entregada justamente por la propia autoridad del Tribunal de Cuenta y no que terminen trasladándose a la sociedad como un chusmerío, como a veces pasa desde algunos medios, sino que ahora hemos tenido la respuesta del máximo responsable de esta auditoría y quien ha detectado este tipo de irregularidades, no solamente en la municipalidad, sino también en el Consejo Deliberante. ¿Ustedes van a llevar adelante también alguna presentación? Sí, nosotros lo que vamos a hacer es salir a la ciudad de Río Gallegos a entregarle a los vecinos de Río Gallegos y demostrarle quiénes son los responsables. Hoy algunos medios de prensa se han encargado y a propósito de esto, de estrategias que vienen desde la misma municipalidad, se han encargado de dejar al empleado municipal prácticamente a las puertas ante la sociedad de que somos delincuentes. Los trabajadores municipales no somos delincuentes, los delincuentes son otros y nosotros tenemos las pruebas y se las vamos a presentar a todos los vecinos de Río Gallegos. Después el vecino sacará sus conclusiones y nosotros seguiremos nuestros legítimos reclamos. 15% de reajuste y herramienta de trabajo para hacer nuestro trabajo y que nadie venga a hacer el trabajo que tenemos que hacer los trabajadores municipales. Finalmente, ¿cómo van a seguir las acciones sindicales en la jornada y en lo que queda de estos días? Bueno, hay un mandato de asamblea, sostendremos nosotros nuestra presencia allí en el corralón de BARC, también lo haremos frente a la municipalidad y lo haremos también en los sectores del jugado de falta y de obras públicas que se funcionan en el mismo edificio, como así también en el edificio de Mariano Moreno. Respecto de lo ocurrido ayer también, que apareció basura en la vivienda de varios funcionarios concejales y el propio intendente. Bueno, a ver, eso ya se venía anunciando a través de las redes sociales por los mismos vecinos. Realmente, esto, evidentemente esto va generando un estado de cosas que va generando que la sociedad de pronto observa, ve y reflexiona y piensa que hay sectores que no están haciendo lo necesario para solucionar este conflicto.